Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube hoy voy a hacer estos poquitos de huevos, como siempre, ya vamos a empezar por las segundas puestas, todavía están acabando por las primeras y hoy quiero mostraros como la preparación del germinado, como lo preparo, como lo hago voy a apagar la radio y algunas diferencias por ejemplo de germinado, semilla germinada y semilla hidratada, la diferencia que hay, como vemos hace un sol espectacular, aquí están los palitos muy fresquitos, aquí 23 graditos hace aquí dentro, 24 horas porque da la sombra, pero aquí hace un día que hace desplaz, esto ha sido la planta, un fracaso porque se me están secando y ya tengo buscada el remedio natural, que ya no os preocuparemos, miradme lo tengo, esto es muy importante para las semillas, enseñaré la semilla y la preparación, ahora la vamos a coger, estas llevan 24 horas, primero os voy a explicar, la semilla que yo utilizo es no dore, no dore, porque porque aquí se ven los palos que salen completamente blancos, sin problema ninguno, vamos a cerrar, que ya está en pieza y quiero que se quede aquí el calorcito, por la noche vas a mirar, aquí está la semilla que yo utilizo, aquí está, os voy a enseñar la semilla que lleva, os la digo, mira aquí se ve bien, mira, lleva trigo, cañamón, a ver si lo voy mostrando con el dedo gordo, trigo, es ese, el cañamón está por aquí, es ese de ahí, el negrillo, todo lo demás y esto es soja de la verde, soja, esto es proteína pura, lo veis, esto es soja, porque también hay soja marrón, pero es así metedores, eh, al terminarla, esto es un compuesto preparado, viene muy bien, que también por cierto, está la tienda, si lo queréis, pincháis, os lo voy a explicar, porque esto tiene una cosa muy buena, porque es natural, completamente, es natural, pero tiene una cosa muy mala, muy que muy mala, que es los hongos, la cándida, candidiasis, candidiasis, se llama esto, y os lo voy a explicar varias formas de preparación, mirad, este lo he hecho yo esta mañana a las 8 de la mañana, vemos aquí que son las 6 de la tarde, no, mira aquí, lo ves, estos son semillas hidratadas, hidratadas, es decir, que no están blandas, lo ves que no sueltan, que están un poquito, nada más están húmedas, esta no sería germinado, este no, eh, pero también una forma de quitar los hongos, ahora también os voy a explicar cómo se prepara, vale, me lavo la mano porque es normal, esta lleva desde ayer, y está el agua calentita, y mirad la diferencia, a ver si la podemos observar, mirad negrillo, mirad, aquí se ve, a ver si puedo enfocar bien, ahí, que coge, se abre, lo ves, mirad, lo ves cómo se va, este va abriendo, se abre en negrillo y se abre, porque están ya a punto de salir, a ver si puedo hacerlo con otra, lo ves, ahí, si la aprieta salen, lo ves, son muy blanditas de comer, ahí está, lo ves, y se abren muy bien, se la comen los paro porque una cáscara muy blanda, os explico, primero voy a hacer la preparación, y después como yo lo hago el día antes, es decir, esto con una mano es muy complicado, la vez como lo puedo poner, para explicarlo, ahí, ahí se ve bien, agua de grifo, agua con cloro, cogemos de la cubeta, y lo echamos aquí todo, lo ves, mirad, de la cubeta, esto de la cubeta, que está el agua quemando, lo ves, mirad, esto está ya blandito, la semilla blandita, lo ves, que alguna ha flotado ya, lo vemos ahí, vale, ahí, ahora lo enjuagamos con abundante agua, mirad cómo sale, a ver si se ve, si se observa, cómo va saliendo, agua con cloro, porque el cloro mata la poquita bacteria que haya, ahí, esto está muy fresquita, la semilla muy blandita, muy fresquita, escurrimos bien, lo veis, y lo echamos aquí, esto para limpiarlo, lo veis, y ahora cogemos, como siempre digo, el mismo recipiente, por ejemplo, aquí hay tres vasitos, de, tres vasitos de bizcochera, pues cogemos, yo le he hecho dos partes, es decir, por cada tres de que le he hecho, le he hecho dos, por cada dos le he hecho uno y medio, de, de, de pasta, uno, dos, ese un poquillo más, que es el más que la primera corta, ahí, ahí, ahí lo tenemos, lo mezclamos, muy bien, y esto no nos hace falta la proteína, proteína no nos hace falta, ¿por qué? porque la misma soja es proteína natural, y ahora las precauciones que debemos tener, es, tres, cuatro, máximo, yo recomendaría hasta cuatro horas, ponérselo, y lo quitamos, se lo voy a poner a todo, y ahora lo, lo, lo miro, un momentillo, hasta, hasta dentro de un clic, miren chavales, la cría comiendo con la madre, los germinados, dándole un rayito de so, esto es buenísimo, más natural que un rayito de so, eso es increíble para los pichones, lo digo de verdad, en fin, bueno, la preparación es muy simple, mirad, como siempre digo, aquí está, lo voy a poner ya, veamos, para ver cómo se lo comen, mirad, un cacharro, ¿lo ves? tres, uno, uno, dos, con lo que vayamos a utilizar, agüita de grifo, bien movida, y aquí está el toque, este es el toque mágico, como no lo hagamos esto, tenéis este, este es el toque mágico, el aciplú, ¿eh? que esto no es por vender, chavales, esto es, y no es tan chavales, esto es para coger, y quitaros de la, de enfermedad del avial, un chorreoncito, bueno, yo no lo mido, ¿eh? porque no sé ni cuánto, ¿eh? ni nada, un chorreón curioso, y ahora, el calor es muy importante para la germinación, fuera, que hace un calor de cuidado, y ahí lo dejamos, hasta mañana, ahí, ahora con el líquido ahí, empieza a germinar, y mañana a la misma hora, otra vez, y así, los tengo yo, mirad, ahí están comiendo todos los germinados, ahí, madre, no están madres, ¿lo ves? ahí están comiendo, están comiendo todos, mira, mira cómo le da de comer, a los pichoncillos, que por cierto, tengo que poner, como he dicho, los huevos, pero mira todo lo que tengo que anillar hoy, a ver, mira lo que tengo anillar, a ver, mira lo fucho que tiene, a ver quién anilla es esto, cuatro, mira qué blanco, mira qué calidad de pájaro, Dios mío, como termine así como está, como termine así, este año creo que va a ser uno de los mejores de cría, mirad, si está la amparada estrella, y aquí me ponía esta mañana, mirad, mirad, mirad todas las crías y comiendo, en fin, hasta otra, mirad los canarios, mirad, 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 el palito nuevo comiendo y su germinado, en fin, como digo, hay que ponerle, para, para que no tengan dores, pero adentro lo que cabe, todo lo que se puede sano, en fin, hasta otra amigos los canarios, hasta otra amigos los timbrados, hasta otra amigos YouTube, adiós, y, 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 Gracias por ver el video.